¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Retro Tortugas, donde hacemos los reviews de las figuras vintage de las tortugas ninja. Yo soy TMT Retro Collector y conmigo está mi buen amigo Maratletoso. ¡Hola a todos amigos de Retro Tortugas! Esperemos que les guste este capítulo, muy maravilloso, muy fantabuloso. ¡Ja, ja, sí! Las pistas son muy obvias. La figura que revisaremos en esta oportunidad es Panda Khan. ¡Espera, espera! ¿Cuál figura? ¡Panda! El avaliador Oso Samurai. ¡Así es! ¡Comencemos de una vez por todas con el review de Panda! Panda Khan, cuyo verdadero nombre es Liyan, fue creado por Monica Sharp y Dave García. Lo más curioso es que nunca apareció en algún capítulo de la serie de TV o en los cómics. ¡Así es! A pesar de que Panda nunca tuvo un crossover con las tortugas ninja, sí estuvieron planeados varios de ellos, tanto en los cómics de Mirage como en la serie de TV, y seguramente también en los cómics de Arch. Su primera aparición fue en el cómic A Distant Soil, de Warp Graphics, pero sí existe una imagen en que Panda... ¡Ja, ja, ja, ja! ...aparece junto a Leonardo. Esto se puede ver en la portada de Equine de Uncivilized, número 6 de Graph Express. La creación de la figura de Panda... ¡Ja, ja, 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 ja! ...se debe a estos planes de crossover que existían, así como a la relación cercana que tenían Sharp y García con Eastman y Lair. Lamentablemente el crossover nunca cedió, y nos quedamos con esta rareza. Una figura con ninguna conexión con las tortugas ninjas. Si comparamos esta figura con su imagen en los cómics, vemos que físicamente es muy similar, pero su vestimenta es muy diferente. De todas formas, su look es genial, y se ve exactamente como lo que representa, un oso panda samurai. ¡Panda tiene 7 puntos de articulación en total! Uno en cada pierna... Uno en cada hombro... Uno en cada codo... Y finalmente una articulación más en la cabeza. Al ser una figura de 1990, es decir, dentro de los primeros grupos de figuras, tiene una buena cantidad de articulaciones. A mi juicio es una excelente figura. Encaja muy bien con el resto de la colección, al ser un animal mutado. Se ve muy bien al lado de otras figuras, como por ejemplo, Leo Samurai y Usagi Yojimbo. Figuras de las cuales esperamos hablar en un futuro muy cercano. Es cierto, se ve genial con todos sus protectores en piernas y brazos. También tiene la clásica pose Battle Mode, pero por suerte no es tan difícil ponerlo de pie. Un punto negativo es que no es muy asimétrica como otras figuras de la colección. La simetría es una característica muy importante en las figuras de Playmates. Panda tiene cuatro accesorios. Oye, espera, espera, espera un poco. Creo que tenemos un problema. ¿Qué pasa? Di el nombre de la figura que estamos revisando, ¿no? Eh, Panda... De nuevo. Panda... ¡Oye, está bueno ya, po! ¡Ey, Chatner! ¡Anda a molestar a otra parte! Ya, ahora sí sigamos. Tiene cuatro accesorios. El Fusion Blaster, su pistola, la espada garra de dragón, el hacha de batalla y un gun to go. Quizás lo que más llama la atención es el Fusion Blaster, porque está como fuera de contexto de la figura. Claro, pero tenemos que considerar que en el Biocar dice que Panda Khan viene del futuro, por lo cual es comprensible que tenga una pistola láser. Algo que no me gusta es que cuando la figura tiene tantos accesorios, pero no los puede tener todos en la mano, entonces termina siendo algo negativo. Sí, en eso tienes razón. Hubiera sido muy bueno que la figura incluyera un cinturón con una funda para las demás armas. La figura de Panda Khan fue una de las tantas que compré en ese gran lote, así que no voy a volver a repetir esa historia. ¿Y tú, cómo conseguiste a Panda Khan? No me costó para nada encontrarlo, excepto por el pequeño gran detalle de sus accesorios. Los que sí me tomaron mucho más tiempo, porque los fui encontrando uno a uno. Claro, y además la figura tiene muchos accesorios, son cuatro. Algo bueno de Panda Khan es que no es complicado ponerla de pie a pesar de su pose battle mode. Otro detalle favorable es la cantidad de accesorios, los cuales son bastantes y muy originales y con todo el estilo del personaje. Algo que desde mi punto de vista es muy negativo es que se ve muy similar a Usagi Yojindo, lo que hace que tenga un Sculp que no es del todo original. Seguimos conmigo para la comunidad. Algo bueno de Freddy Herrera, la verdad va a seguir. Seguimos conmigo en un plan de esta conmigo. La gente que no puede ponerla en el mismo que no puede Estados Unidos. Años a unos años. De la otra parte de la 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 parte. Algo bueno. Es Pitágaro para todos los cuales el mundo es un planos... ¿Te recuerda a alguien esta figura? En verdad, a nadie en particular, excepto un oso de panda de peluche, pero sin duda Pandacan es mucho más rudo. Bueno, al escuchar la palabra Khan, es imposible no recordar la escena de Star Trek II, con William Chatner gritando desesperadamente. A estas alturas, esa ya es una escena icónica del cine. Bueno, yo como siempre he sido un fanático de Mortal Kombat, me da imposible no recordar a Chavakan, el malvado emperador. Ahora, hablemos de las variantes. Pandacan tiene una variante. Está la versión normal, la que tiene la cara completamente blanca, excepto por las partes negras típicas de un panda, y la que tiene la cara de color gris. ¿Y alguna de estas dos versiones es más rara que la otra? Al parecer no, yo diría que ambas figuras aparecen con la misma cantidad de frecuencia. Ya, ¿qué puntaje le vamos a poner a Pandacan? Mmm, bueno. Bueno, si consideramos los pros y contras ya antes mencionados en este capítulo, yo diría que cuatro caparazones. Muy de acuerdo. Hubiera sido genial que tuviera un cinturón o alguna funda para guardar todas las armas que no puede tener en sus manos. Sin duda es una gran figura, pero yo diría que le falta algo para ser perfecta. No es un personaje indispensable. Yo creo que el hecho de que no salga ningún cómico, capítulo de la serie de televisión o algo, no le ayuda en nada. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Por favor, déjenos todos sus comentarios, díganos quién les gustó, quién no les gustó, si se nos olvidó mencionar algo. Cuéntenos qué nos parece usted la figura de Pandacan, queremos saber su opinión. Chao, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.